Muchos decían, si yo hubiera tenido un arma hubiese hecho lo mismo que ustedes le hicieron a mis seres queridos. Y obviamente eso dolía. Cuando se decía eso, todas las víctimas gritaban, sí, ojalá se pudran, ojalá no salgan. Pero pasaba otra víctima y decía, a diferencia de la víctima anterior, póngase de pie Oscar, yo lo quiero perdonar. Decía, ¿qué? Yo le quiero dar un abrazo. Eso es más duro que la misma cárcel.